¡Buenvenidos a las monedas! ¡No, no, no, aquí se me agarra! ¡Me están dando de comer mis pollitos! ¡Otro de asil! ¡Aquí hay más dinero! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Rinkel! ¡Dávenlo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Argén, por favor! ¡Mirá! ¡Ay, puras de 100 dólares! ¡Gracias! ¡Mándalo, vas para acá! ¡Garraste con dinero! ¡Vámonos, vas! ¡Vámonos, vas! ¡Nada! ¡Au! 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 ¡Acavar al tabaco, si no soy bueno! ¡Mira, ya hay bastante! ¡No, ni se apura me dejo! ¡No, no puede! ¡Aguarra, eh! ¡Se va! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguarra! ¡Dame ese billete aquí y agarra con... ¡Ay, ya! ¡Estoy llevando a Seos! ¡A ver, te ayudo, dame! ¡Porque te los doy! ¡Acavar al tabaco! ¡No te agarró el de a 20, Sebas! ¡A ver! ¡Porque te lo vete! ¡Curre, nada más, Sira! ¡Ajá, nada, mira! ¡Mira! ¡Aquí hay más, mira! ¡Cura, mira! ¡Ahí más, Sira! ¡Dale! ¡Ay otra! ¡Ya! Lo que pasa no es que no las vean porque saben que, pues, es muy poquito dinero A ellos les gustan los de a 100 ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ya! ¡Agarra! ¡Agarre uno de 5! ¿De 5? ¡Ah, que ahí está! ¡El bolo! ¡Por ahí! ¡Sí, agárretela tú! ¡Ya es para ti! ¡Ahí está, vamos a hacer!